Y lo habíamos prometido, está con nosotros. Yo no puedo creer que alguien tenga tanta cantidad de seguidores, el señor. Te quedaste helado. No, no, la verdad no puedo creer. Julián Serrano, acá lo está bien. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Bienvenido, Julián. Gracias. Bueno, qué lindo. ¿Cuántos años tenés? 24. 24. ¿De dónde sos? Pendejo de... De Paraná. ¿Cuántos seguidores tenés? Según Agas, 7 millones entre todas las sumas de las cuentas. Y subiendo. Y subiendo. Sí, van subiendo por suerte todos los días. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Qué onda con el concepto? Viste, van cambiando. Digo, nos estamos acostumbrando culturalmente a hablar de maneras distintas. YouTuber, Instagramer, Influencer. ¿Cómo nos definimos? A mí personalmente me gusta más Influencer porque es más multiplataformico, digamos. A veces uso más Twitter, a veces uso más Instagram, a veces más Facebook, YouTube. Me hice conocido a través de YouTube, pero a veces tengo más influencia por Instagram y no soy Instagramer, digamos. ¿Ya no te gusta tanto que te digan YouTuber? No. ¿No te gusta directamente? Prontale, pide, lo dice. Perfecto, porque se va evolucionando. Porque, bueno, pero empezó como YouTuber, podría decir, bueno, no sé. En ese momento no existía el término, digamos, cuando yo empecé. Sí. No es que yo decía, ah, quiero ser YouTuber, porque no existía la palabra. Yo quería hacer ríe a la gente o hacer música y la mejor herramienta para dar a conocer el material que hacía era Internet. En ese momento. En ese momento, claro. Estaba tratando de mejorar y reinventarme y hacer las cosas. Otra cosa de las que cuenta es que a su sueño los cumple. Es un pibe que dice, tengo un sueño, lo voy a cumplir. Para mí existe mucho la ley de atracción, ¿viste? Esa medida de que vos proyectás algo y lo tenés que idealizar mucho para que suceda. Soy como partidario de eso. Entonces ya desde muy chiquito lo tenía en claro y sabía que por más que tropiece o tenga contratiempos, era cuestión de tiempo para que lo lograse. ¿Y qué pasaba cuando subías videitos y tenías 200 visitas y decías, bueno, no llego, no llego, no llego? Y muchas veces me frustré y pensaba en dejarlo, me daba vergüenza, era tímido, pero es parte del mensaje que yo doy en mis shows y en mis videos, ¿no? Es cuestión de actitud, de seguir para adelante, nunca rendir. Ya no, ya no te frustrás más. Sí, obvio, me frustró todo el tiempo, sí, sí. Quiero llegar a los comisiones y no llego. ¿Querés que recordemos ese primer momento? Y si no querés, lo vas a recordar igual. Igual. Recordemos luego. A ver, a ver, a ver. Para esta prueba de matemáticas, gasté 120 pesos, 120 pesos en maestra particular. Fui casi cuatro horas capaz en total, o sea, cuatro horas por un examen. O sea, yo fui al examen pensando que él le iba a aprobar y la profesora le iba a decir, Miguel, hija puta, probé tu examen, puta. Pero no, no pasó eso, pasó totalmente lo contrario. Claro, porque me rompieron... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ya está ahí! Chequé trabajo de producción. Bravo. Escuchame. Muy bien, porque entre todos los videos, es verdad, en ese momento es difícil poner a uno en televisión. ¿Qué te pasa cuando, por ejemplo, ves un video así que capaz que, no sé, ahora no te gusta? Pero digo, ¿cómo lo ves? ¿Te dan ganas de por ahí de bajarlo? En realidad, una vez que subo el video, o sea, que lo pienso, lo edito y taca, taca, taca y lo subo, verlo en público con otras personas me incomoda, siempre me incomodo. Como ahora recién poné. Como ahora, más si lo ponen en televisión. Pero ya en las previas cuando empecé a ser conocido era, che, así que haces videítos, a ver, ponelos, y todos los ponían y se reían. Yo me quería morir, me iba. Tipo, iba del cuarto, salía de la casa y volvía cuando ya habían terminado de verlos. Está bueno lo planteás, porque ¿por qué en persona no y a través de una pantalla que te pueden ver millones? Sí, ¿lo pensaste alguna vez? Porque muchas veces era como una especie de alter ego, no era yo realmente. Es un actor. Claro, es un actor de método. ¿Y quién es Julián Serrano? ¡Ay! Buena pregunta, lo estoy tratando de descubrir todos los días. Y en ese camino estás probando otras cosas, ¿no? Está actuando en una novela acá. Estoy acá, recorriendo un corto de corazón, acá antes estaba que era el programa. Y sí, bueno, trato de experimentar diversas facetas mías, así como a la hora de hacer un monólogo puedo explorar ciertos rincones de mi ser, digamos, haciendo música o haciendo actuación. Es diferente, ¿no? No puedo decir algo normalmente hablando como lo puedo decir en una canción. Es como que tengo la excusa perfecta a través del ritmo, los acordes, o llegar a esos rincones y transmitir cierto mensaje que a través de la actuación se me complica más o a través del humor. Julián, ¿cómo se va armando esa familia? Viste que el músico lo tiene, tiene su manager, tiene su prensa, un maquillador. ¿Cómo se va conformando frente al éxito el equipito de un influencer? ¿Ya tenés un editor de los videos? ¿Tenés guionista? Claro, ¿cuántos son? Ahora, sí, prácticamente tenemos todo un equipo. Somos como la familia, Julián Serrano, ¿de qué? Estamos con, bueno, Sol Macedo en producción, Mauro Francesco es mi hermano, también manager, socio, hacemos todos juntos. ¿Se fue armando? Sí, bueno, fotógrafos conocidos, maquilladores, bueno, prensa, Sandra, que vino acá para acompañarme, bueno, mi familia, música, o sea, los fui armando de a poco como una especie de productora. Ahora, yo, a todas las cosas que hago, las produzco yo. Digo, tenés 7 millones de seguidores, ¿posabes de responder también cuando te escriben? Sí, mucho, mucho por Twitter, más que nada. Muy bien. ¿Y cuando te escriben mal? Eh, los corrijo. Pasa que igual mi público va creciendo conmigo, claro. ¿Públicamente o por DM? Las dos. Por DM la pateada. Ah, un público bastante provocador, siempre me está haciendo burlas. El mundo es provocador. Claro, es muy anótico. Es un público especialmente como... Sí, pero qué tipo de burlas, a ver cómo sería. Se nutrió tanto de mí cuando yo estaba en esa época rebelde, es como que lo acuñó ya parte de su personalidad, entonces estamos todo el tiempo hablando de esa forma. Escuchame, y por DM, DM que le explicamos a la gente más grande, que es mensaje directo. Mensaje directo. Privado. Sí. Alguna, le digo a los que todavía no entienden. ¿Alguna puteada se te escapa? ¿La pieza que no puede poner públicamente? Hoy lo encontré en estacionamiento en Palermo y hice una historia puteando, digamos, porque necesito descargarme por algún lado. Igual, siempre en tono de humor, ¿no? Sos bastante puteador, pero quedás bien. Zafa, ¿viste? No tanto ahora. En realidad, mis padres son más puteadores. Yo no soy tan puteador. De hecho, en la vida diaria no soy tan puteador. ¿Y tu mamá? Mi mamá es... ¿Putea o no putea? ¿Putea o no putea? Bueno, hace poco filtré un audio de ella muy gracioso. ¿Cómo? ¿Lo vas a escuchar ahora? Destapar tus oídos, abrir tu mente y entender lo que te estoy preguntando. No te estoy preguntando qué vas a hacer el fin de semana, sino qué vas a hacer estos días y a qué hora llegás a Santa Fe para decidir si movernos a Buenos Aires o no. ¿Y sabés qué, Juli? Mirá, dejá. Me voy a ir para otro lado. Si te vemos, te vemos. Y si no, Dios dirá. Álate a la mierda. Aguante las madres. Aguante las madres. ¿Qué quiere ver tu mamá? No, es insoportable. Es insoportable. No, no. Está como loca que le mando un saludo que cuando llegaba... Mandale un saludo a tu madre. Un beso grande. Nosotras te mandamos un saludo. ¿Cómo es el nombre de tu vida? Diana se llama. Diana. Diana y Oscar, mi papá. Beso grande. Nosotros te lo cuidamos, Diana. Tranquila. No, mira, lo que nos lo cuidamos. Aparte está como en su casa. Mirá, te venía otro día. Está en el living. Sí, estoy como medio muy relajado. Me estoy por acostado de dormir acá. Está buenísimo. Yo recién le pregunté porque hay un concepto que no sé si está inventado o lo podemos inventar, Juli, que es... Yo le decimos con mis amigos el chupa follower, que es como el medio famosito que te dice, che, Juli, nos sacamos una foto y la estudís a tú. La podemos hacer ahora, ¿eh? Ahí está. Obvio. Ahí está. Yo te digo que ahora cuando se hagan la nota tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco chupa follower. Bueno, somos... Termina el programa. Caramba. ¿Hay mucho de eso, Juli? Y lo justo innecesario, me parece, tampoco tanto. Como siempre me mantengo en un círculo de amigos y conocidos, ya grabar Copia del Corazón, después mis amigos de Aliados. De hecho, yo grabé Aliados acá. En este lugar. ¿Con Aliados empezaste como actor? Sí, sí, sí. Antes había hecho una miniserie, pero me iba a conocer más que nada la actuación por Aliados. ¿Empezaste con Cris Morena, nada más ni nada menos? Sí, un golazo. Un golazo. Estaba recontra contento. Encima, yo me quería venir a Buenos Aires y si me venía... ¿Y Diana no te dejaba? No le quedó otra opción. En algún momento. Sí, sí. Carrera musical en el medio. Pasa todo esto. Venís de gira y vas a cerrarlo este sábado en el Teatro Broadway con un show que, contanos, tiene de todo un poco, pero tiene mucha música. ¿Banda en vivo? Sí, vamos con banda en vivo, bailarines en vivo, bueno, iluminación, pantallas, interactúo un poco con el personaje ya del influencer y blogger. Y bueno, es un juego muy didáctico. Yo quería que el show sea muy dinámico, incluso para las personas que no me conocen o no consumen lo que hago. Entonces, seguramente, si cualquier persona va, la va a pasar bien, ¿no? Cantamos desde rap a reggaetón, a temas más melancólicos, más up. Yo te quiero hacer esta consulta teniendo en cuenta que contás que sos polifacético, que tenés un equipo detrás, que ya armaste todo esto, por supuesto, tu vida. Si vos vas por la calle y ves algo que te gusta, ¿tenés que pedirle permiso a tu community manager, a tu mamá, a tu asistente de prensa, o tenés todavía cierta libertad para decir, mira, vi ese perrito haciendo caca ahí, lo voy a firmar? No, en realidad, hice todo en la vida para ser siempre independiente y hacer lo que tenga ganas, porque no funciona de otra manera. A mí ya alguien me pone un contrato y me dice, mira, vas a tener que hacer esto o lo otro, no sirvo. Aguante la independencia. Así que es como mi propia productora, digamos. Pero sabés que muchos pibes que te vieron a vos hoy quieren ser youtubers. Y me acuerdo cuando hicimos la nota para el Día del Niño, ¿te acuerdas qué querés ser cuando seas grande? Youtuber, decían. ¿Qué querés ser? Julián Serrano. ¿De alguna manera sos influencer y eso? No solamente yo, en realidad hay un montón de personas que están haciendo videos y contenidos. ¿Y te haces cargo, diríamos? ¿Sos responsable de esa palabra? Porque de alguna manera transmitís. Para mí más que nada me parece que es responsable del avance de la tecnología. No sé si tanto yo. Al menos que después quieran hacer actuación y después música. O después música, actuación. Hay que ser así. O si no, a veces la forma de hablar o editar de algunos youtubers ahora contemporáneos, creo que sí tienen un poquito del Julián de ese momento. Che, sin ánimo de chuparte a seguidores, como dice Miki, nos hagamos una foto y volvamos a la gente. ¡No! ¡No! ¡Ahora después! ¡No! ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡Vos decís! ¡Vos decís! Bueno, este es el fenómeno Julián Serrano. El fenómeno de los... Nos ponemos todos... Vos sentiste libre. Gracias, eh. Si querés la retuiteaste. ¡Paren, paren! ¡Paren! Que nos estamos yendo de la entrevista y tenemos que decir, entonces, sábado... Este sábado, en el Teatro Broadway, este sábado, en el Teatro Broadway. ¿Y lo ven en golpe al corazón? Además... ¿Y qué más se viene? Mirá, pueden hacer directamente, vayan a... Si está viendo esto, decirle a tu papá, anda a mi Instagram, que es Julián Serrano 01 y ahí está el link y ahí haces click y ya está la venta a las entradas. El pibe sabe. Sabe todo, escúchame. Gracias, Julián. ¡Bravo! Ahí tenés la selfie, eh. Tuiteala, tuiteala y le damos retuiteando. ¡Bravo! Cinco seguidores mantendremos. Ojos en seguir en los cursos cómo ganar followers, eh. Próximamente. Es verdad. Todo puede ser, Bocio. Bueno. ¿Puedo decir que tengo chances? De todo, Bocio. ¿No escuchaste al pibe? ¿Lo sueño? ¿Lo uno quiere? Soy medio malo, pero... Pero te gusta ver así cada tanto. Mirá, me gusta el tenis. ¿El tenis? Sí, sí.